Música Bendiciones para todos nuestros amigos de las redes sociales, nuestros amigos del Facebook Live, para nuestros amigos del Youtube Que bueno cada día encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir un mensaje de alegría, de esperanza En estos momentos de gran dificultad Pero seguimos por televisión en el nombre del Señor Y que bueno encontrarnos con todos nuestros hermanos que en la distancia ven este programa Y queremos tener un mensaje más de esperanza para todos nosotros aún en los momentos difíciles Hoy tenemos la Basílica de Santa María Esta Basílica es un templo que fue hecho más o menos hacia el siglo III por el Papa Sisto III Eso fue más o menos hacia el año 432-440 Fue una de las primeras basílicas o iglesias que se hicieron, templos, que se hicieron en honor a la Virgen María Después de haber colocado en épeso y proclamado a María Madre de Dios Se le da este lugar al templo especialmente dedicado a la Virgen María El pueblo de Dios dice la inscripción del templo Hoy continuamos con la vida de Jeremías Jeremías capítulo 31 del 1 al 7 Hoy dice el texto Aquí vuelve a hablarnos el Señor De que a pesar de nuestros pecados Que a pesar de nuestras limitaciones Dios sigue amándonos inmensamente Que a veces hay que esperar, sí Hay que esperar Pero que Dios no aparta el amor de nosotros Con amor eterno te amé Por eso prolongué mi misericordia Por tanto Volveremos a ser reconstruidos Y ese día gritarán los sentinelas Levántate y marcharemos en Sion al Señor nuestro Dios Jeremías le vuelve a decir al pueblo de Israel Dios se acordará de nosotros A veces estos momentos de dificultad son una reprensión de la vida Para decirnos somos frágiles Y tenemos un Dios, un Señor de todo Que no nos podemos apartar de Él Que por el contrario Debemos nosotros sentirnos cada vez más firmes En su inmenso amor Por eso Mire lo que habla el Evangelio de San Mateo Capítulo 15 del 21 al 28 Cuando una mujer Se le acercó a Jesús Una mujer cananea Y le decía Ten compasión mi Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Y dice el texto que Él no le puso cuidado Una parte porque era cananea No era judía Dos Porque Jesús Veía en su corazón Que fuera de ser no creyente Porque era cananea Era una mujer Que de pronto era muy dura con sus hijos Por eso ella sigue insistiendo Pero al ver alante tanta insistencia Que la mujer se acerca a Él Él le dice No está bien echarle el pan De tus hijos a los perros Y ella le responde Es cierto Señor Pero también Los perros comen De las migajas Que tiran la mesa Sus amos Esto es para decirle Tenga misericordia Señor De mí Porque No soy una mujer perfecta Es cierto He sido dura De pronto he sido la madre perfecta Porque de pronto he hecho las cosas mal He sido tirana con ellos Pero entiéndame también Que tú eres el amo Y yo también recibo las migajas tuyas Acuérdate de mí Por esta hija que está enferma Y dice La última parte Del texto bíblico Mujer Tu gran fe Te ha salvado Por tanto La insistencia A veces Es importante Cada día Acercarnos más Al Señor Con insistencia Aunque de pronto Pareciera que no escucha Porque Jesús Dará como la apariencia De que como que no le interesa Lo de la mujer Ve Primero hace ver Que no ha oído Luego Pone Más dificultades Ve Después Lo de los paganos Y los hijos Y los perros Pero ella insiste Hasta llegar a merecer La alabanza de Jesús Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla Lo que tu deseas A veces la insistencia Con un corazón humilde Trae las bendiciones Y a veces hay que insistir Persistir Constante Ser constante Constante No podemos Desfallecer Y en esas situaciones De dificultad No podemos Desfallecer En el amor a Dios De pedir al Señor La bendición Cada uno de nosotros Podemos pedir a Dios No faltará la persona Que diga Padre Yo me siento Mal Ante el Señor Porque de pronto Me alejé Soy un pecador Ya le decía El texto De Jeremías Mi amor por ti Nunca se ha perdido Siempre seguirá presente Siempre y cuando Tu abras tu corazón El Señor te bendecirá Bendiciones Motivaciones para el alma Hoy vamos a hablar De algo que Sucede con nosotros Y uno dice Yo he hecho muchas obras Y nunca me agradecen Siempre me pagan mal Jesús siempre hizo Obras buenas Por eso En una oportunidad Interpeló a los parecidos ¿Por cuál de ellas Ustedes me apedrean? La vida de Jesús Y la nuestra Es algo muy idéntico Muchas veces Tú has servido A muchas personas Les has colaborado A muchas personas De pronto Le ha dado un buen consejo Las ha orientado Les ha donado Algo Has trabajado Incansablemente Por otras personas Y a veces En lugar de recibir Un agradecimiento Recibe un insulto Recibe Un desprecio En otras palabras Lo quieren apedrear Pero entonces Donde nosotros Debemos volver A recordar Esas palabras De Jesús ¿Por cuál De las cosas Que te he servido Me apedreas? Entonces El corazón Grande de Jesús Muestra Cuán grande Es el amor Por el hermano Por eso No olvidemos Que a Dios Hay que agradecerle ¿No? Y a veces Hay que volver A repetir Esa frase De Jesús En la cruz Padre Perdonas Porque no saben Lo que hacen No olvidemos Por eso La parte bíblica Lo dice Jesús Muy claramente Haga las cosas Por amor a Dios No por amor A los hombres Si alguien te agradece Pues Bienvenido sea Si alguien no te agradece Tranquilo Que Dios te Recompensará Bendiciones Música 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 Música